En este video te voy a mostrar como hago mi maquillaje de rostro, primero lavo mi carita con este jabón de Pons y después aplico un poquito de agua micelar, es la linea de vitamina C que te ayuda a combatir las manchas producidas por el sol, después aplico un serum de la misma linea y por ultimo un gel hidratante que refresca mi rostro y algo super importante también lo aplico en el cuello para mantener humectada esa parte. Ahora si nos vamos a pasar al maquillaje, utilizo mi base Complexion Pro de Shiglam, es el tono Buttered Scotch, la aplico por todo el rostro y después lo difumino con una esponjita que está húmeda y después un corrector, este es de la linea Like Magic, voy a sellar mi maquillaje con esta paletita que se llama Beauty Essentials de la marca Sinless Beauty y también hago los contornos con esa misma paleta. En las mejillas utilizo un bronzer, este que es de la marca LA Colors, un iluminador que es también de LA Colors, el strobing y lo aplico en las zonas altas y listo, así queda el maquillaje de rostro terminado, puedes ver que aquí ya hice mis ojos, este tutorial lo puedes encontrar en los videos anteriores, en los labios apliqué este labial de Shiglam que me encanta, tiene brillito, se ve super lindo.